¡Hasta aquí no vamos, querida hija! ¡Cometinas que te comprendan! ¡Codate! ¡Hasta aquí no más! Hasta aquí no más vida mía No me pides que te comprenda Hasta aquí no más vida mía No me pides que te comprenda Lo que te hiciste por capricho No sé perdonar ni se olvidar Lo que te hiciste por capricho No sé perdonar ni se olvidar Si supieras corazón Cuanto te quise Y al saber de tu engaño No quiero saber más de ti ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué vida mía? ¡Eso! Con todo el alma yo te quise Por tu amor yo no lo miento Con todo el alma yo te quise Por tu amor sufrí no lo miento Tú me pagaste con engaños Eso de ti nunca esperaba Eso de ti nunca esperaba Tú me pagaste con engaños Eso de ti nunca esperaba Ahora Se sufre Pero también se aprende corazón ¡Vamos! 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 No quiero más explicaciones, no pretendas comenzar de nuevo Si tu cariño tiene un precio, a Dios te digo sigue tu camino No quiero más explicaciones, no pretendas comenzar de nuevo Si tu cariño tiene un precio, a Dios te digo sigue tu camino Adiós y nunca vuelvas a buscarme, hay ingrato ahora Y para ti flor bucarina en el cielo Un mal paso Ay, 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 canciones que me ponen nostálgica